So seguimos con otro video más, hoy ha sido uno de esos días de jueves de estreno, acaba de salir bichota season de Karol G, so hay par de videoclips corriendo los visualizers por ahí. Y también, acaba de salir el video de mi ex tenía razón, so no podía faltar que nosotros le dieran el breakdown a esta vuelta, si eres de los que me estás viendo por primera vez y te terminas disfrutando la reacción, no olvides suscribirte al canal, regálanos un like, eso siempre nos ayuda con el algoritmo. Si quieres ver todo lo que pasa entre medio de cada reacción antes y después, puedes encontrar los replays en mi canal de Twitch, que es donde grabamos todo este contenido, link en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que es con el video de mi ex tenía razón, Karol G. Vamos allá. Me pusiste a latir donde ella no me latía, a ti sí te creo, cuando me dices mi amor, mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él, pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor, todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como el pendiente, soy un maquinón, pero me tenían en ti, me sentía pega como Betty, y ahora... Yo, 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 mira, esto es fulletazo, y de que me tenía en un maquinón, pero me tenía, a ver, empty, me sentía fea como Betty, y dice, espérate, todavía queda un té, mamá, un té, mamá. Yo, 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 yo Cuando yo vi el título Les recuerdo que esto lo estamos Haciendo en el momento en que sale el disco Cuando yo vi el título Mi ex tenía razón Yo pensaba que iba a ser un reggaetón Maybe un tracito Algo así Lo menos que me pensé Que esto iba a ser como una cumbia Suena bien el temita Algo diferente Un poquito de palabreo Ya tú sabes Pero algo diferente Digo que no iba a encontrar Uno como él Y me dejo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Oye eso no se hace Gimar mejor con mejor Eso no se hace Deja escarado Tyler Mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Opinión del tema Opinión del tema Mi ex tenía razón De Karol G Video oficial Como les dije durante la reacción De repente yo no sabía que esperar de este tema por el título El disco acaba de salir hace como 5 minutos En el momento en el momento en que estamos grabando esta reacción No fue como que tuve tiempo de escucharlo Pero un temita diferente Eso es como una cumbia Algo así Flow Selena Exacto Como dice Charles ahí en el chat Me sacaste la palabra Flow Selena El temita suena bien Suena bien Para un mercado totalmente diferente Creo que es un temita que le puede trabajar bastante bien Esto de Bichota Season aparece Aparentemente tiene diferentes estilos Estuvimos reaccionando al visualizer del tema con David Y que si de repente no has visto esta reacción Y estás viendo el replay En mi canal de YouTube Te invito a pasar por el canal Y disfrutarte esa vuelta La opinión que tuve Primera impresión del tema Chequéate todo eso Déjame saber en la cajita los comentarios Que te pareció Mi ex tenía razón Más allá de las reacciones que estén disponibles De Karol G en el canal Que otro tema de Bichota Season Te gustaría ver Que le dierannos el breakdown Me lo puedes dejar saber en la cajita los comentarios Será hasta el próximo video Y a ver y no